¿Cómo funciona la máscara? Por si no lo sabías, en los cómics tan peculiar objeto fue creado hace bastantes años atrás por una tribu del continente africano que usó sus conocimientos tanto mágicos como místicos con la intención de usar aquella máscara en sus rituales, dotando al usuario de la habilidad de poder ser realmente quien era por dentro, principalmente en su forma de ser. Pero ha habido otras versiones sobre el origen de este poderoso artefacto, como el que fue creado por Loki, o que realmente aquel dios de las mentiras fue encerrado en aquel objeto por haber desobedecido a Odín, el padre de todo. Bueno, de casi todo. Vaya dato, ¿no crees?